Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con esos vídeos que se suben una vez cada 2, 3 meses, incluso más, y el último recuerdo que se fue una Dragon Lore de mi canal, de mi inventario en este caso, y volvieron cosas bastante bonitas, las cuales el día de hoy es posible que se vayan. Hoy vamos a hacer un cambio en el inventario de un cuchillo que lleva muchísimo tiempo ya preocupándome, porque es un cuchillo bastante excepcional, bastante tiquismiquis, y muy poca gente está dispuesto a pagar el precio que cuesta. Y sí, estamos hablando de un bayoneta normal, que es fase rubí, es un Doppler, pero es rubí, eso quiere decir que es rojo completo. Detalle muy importante, obviamente brilla que te cagas, y es un cuchillo que he utilizado muchísimas veces, pero tiene un pequeño problema, y es que a pesar de que tiene un precio disparatado, ahora mismo, porque lleva subiendo no sé cuánto tiempo, es un cuchillo que no está en recién fabricado, está en casi nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ha encontrado una persona que quiera pagar 1.200 euros, que es el precio de este cuchillo, por este cuchillo, cuando por un pelín más. Es verdad que se nos va de la mano, pero ya cuando te gastan 1.200, creo que a la peña, esta multimillonaria, le da igual gastarse 1.600. Lo comprarían en recién fabricado. Así que llevo dos semanas buscando un tradeo, algo que realmente me convenzca y diga, tío, creo que merece la pena. Que, por cierto, últimamente en los directos de Facebook, lo tenéis en la descripción, siempre estoy de directo de Counter, no siempre, a veces que hay un GTA, a veces un pinturillo, a veces un LOL, pero habitualmente jugamos contra Strike. Ha salido últimamente el tema de las skins, estamos hablando de precios, van incrementando, otras armas bajan, así que aprovechando que este arma costaba 1.000 dólares hace como 2-3 meses, lo cambié por 1.050 creo que fue, y ahora mismo cuesta 1.200 y pico. Y algunos otros cuchillos han bajado un poco de precio, he aprovechado y vamos a hacer un tradeo. Objetivo del vídeo, ver qué os parece, si os mola el intercambio. Es verdad que mucha gente al rubir le tiene un amor especial, es un cuchillo muy espectacular, un cuchillo que, in-game, es que os lo tengo que enseñar. Bueno, aquí lo tenemos, vamos a esperar a que se ilumine para que veáis cómo se ve in-game. He estado a punto de hacer el tradeo, como veis es un cuchillo que brilla, es espectacular, es una maldita locura, es muy bonito, pero falta mucha gente que lo quiera, más que nada por el precio y por lo que, pues ya está, pues porque tiene muchos problemas, es precioso. O sea, el color este que le da al brillo es que es una locura. Bueno, yo voy a aceptar el tradeo porque lo tengo por aquí para aceptar, no os quiero hacer ningún tipo de spoiler, así que ahora mismo me vais a ver a mí en pantalla completa y lo acepto del tirón y va a faltar un regalo todavía. Nada que confirmar, vamos a hacer el cambio, chavales. Uff, me duele despedirme de él. Chicos, ya no tenemos el bayonet a Doppler. Ahora mismo tenemos un cuchillo talón diente de tigre. Mirad, qué jodida maravilla. Son mis cuchillos favoritos, pero este cuchillo cuesta 670 dólares, faltan unos 550 más o menos para que me paguen el precio del cuchillo. Y diréis, ¿y qué es lo que falta? De todos modos, voy a enseñaros porque ahora me tienen que mandar otra oferta de intercambio, pero quiero que lo veáis en partida. Mapas de la workshop, skin inspectation, iniciar... Hombre, es que estas las animaciones, tío, son otro rollo, ¿no? Y por fin tengo un cuchillo que tiene que ver con los guantes, tío, no sé. Me parece espectacular, tío. Os lo digo en serio. Me parece espectacular. O sea, uno de los cuchillos más bonitos que pudiera tener ahora mismo para la combinación de guantes. Y es que resulta que no tengo otros guantes. Ha faltado esto, pero solamente esto, para que me metieran unos guantes gordos y combinarlos con el... Con el gamma doppler que tengo esmeralda. Pero al final me venía abajo y he dicho, el cuchillo de los 5000 pavos. He dicho, nada, me voy a pillar dos cuchillos. Uno de ellos que combine con los guantes y el otro que sea de gusto personal. Abandonamos la partida. Os enseño el que digo que cuesta 5000 dólares, que es que es una locura. Y es este. Además, por flan, no va nada mal. Es un 0,02. Los hay más caros, pero se están vendiendo ahora mismo a 5000 dólares. Voy a revisar la oferta de intercambio porque supone que nada me tienen que mandar la siguiente. Aquí está, amigos. Este es el otro. Es que el inventario no me deja enseñaros los nuevos. Otro talón. Y tenía muchísimas ganas porque hasta el día de hoy no lo había tenido durante bastante tiempo. Creo que lo tuve dos o tres días. Luego lo vendí. Aquí está. El cuchillo talón masacre. También es recién fabricado. Los dos son recién fabricados. Y bueno, a pesar de que no pega con ninguno de los guantes que tengo, porque actualmente solo tengo estos, que son amarillos. Pero me parece que el tradeo está bastante guay. Me he quitado un cuchillo que era full rojo por un rosilla palo, que es el masacre, es el slugter. A mí personalmente me encanta. Falta que me manden un arma, que era por completar el dinero. Bueno, vamos a reemplazarlo. Vamos a verlo. Y a ver qué tal queda. Este realmente es el tradeo. El arma que faltan por mandarme. Es un arma de 15 dólares. Es un MP9 bulldozer de esas amarillas más rara que un pie. Y la he pillado porque es un poco exclusiva. Es un arma que no tiene mucha gente. Pero bueno, aquí lo tenemos. A ver cómo se ve de rosa. A ver si se ve muy picado. Bueno, se ve un pelín picado siempre en la zona esta de aquí donde están los pinchos. Pero por el resto se ve bastante guay. Bueno, ya veis que está un pelín desgastado para ser recién fabricado. Pero bueno, bien. Contento con el cambio. Ya no hay marcha atrás. Me he pegado toda la mañana mirando a ver qué cuchillos me pillaba. Porque es que la mayoría de cuchillos que podáis decir de no, yo quería un carambin no sé qué. Lo he tenido. Yo quería un carambin no sé qué. Lo he tenido. O sea, he tenido todos y como de la última colección solo me faltaba el talón knife. Pillarme unos cuantos talón knife. Me he pillado estos dos. Lo utilizaré un tiempo. Y voy a hacer una cosa. Esto ya es una premisa que os lanzo más que nada porque yo quiero. Yo voy a seguir abriendo cajas de CS20 porque ya sabéis que me encanta sacar los cuchillos de las cajas. Pero eso no quiere decir que sepa que estoy un poco enfermo porque llevo abriendo mil cajas de CS20 y todavía no nos ha tocado el nuevo cuchillo. Este es el del CS20, ¿vale? Pues este quiero que me caiga de caja. Que pasa un tiempo y todavía no me cae. Lo que haré será el cuchillo. Que además de los dos, el que menos me ha gustado ha sido el Slogtep. Lo cambiaré por uno de los cuchillos nuevos. Que ya tengo ganas de verlo. Tengo ganas de enseñarlo en el canal. Tengo ganas de jugarlo porque es verdad que no lo he utilizado. Así que yo ahora, sabiendo lo que hay, vamos a jugar un ratito con los nuevos cuchillos. Sobre todo yo creo que vamos a utilizar una VP. Dejame, voy a dejar el nuevo. Vamos a darle a jugar. Nos metemos en un deadmatch. Y desactivación delta, por ejemplo. ¡Qué rabia de pelo, de verdad! Que parece que en vez de entradas tengo salidas aquí en medio. Como en su prima y yo este mechón de pelo me va a matar, eh. Como os digo, no va a ser un vídeo exclusivamente para jugar y matar. Va a ser un vídeo donde podamos disfrutar del cuchillo también. Que al fin y al cabo es lo que más me interesa ahora mismo. Ver qué tal se ve con los guantes, en partida, movimiento. Siempre lo digo. A pesar de que mucha gente no le da importancia al cuchillo. Y dicen, no, yo lo primero que me debería de pillar son unos... Un par de armitas decentes. Y mi AVP. Hola. Pero si debería tener... Te ha costado cargar, eh. Sin ver. Vamos a darle a este. Reemplazar en Tero. Y este, reemplazar en CT. Para que en este ratito podamos ver el que realmente me interesa. En este lado, por cierto, está Glock. La pillé relativamente hace poco. Es Glock 18 souvenir. Con las pegatinas de la catowice del último año. Bueno, catowice de Berlín 2019, creo que son. Anda que como te des... Toma. Madre mía. Vaya headshot. Está rayado ese tío, eh. Está rayado. Bueno, es lo que os digo. A pesar de que mucha gente dice que el cuchillo es lo que menos se ve del juego. Tú cada vez que empiezas de esta zona. Estás de... De CT defendiendo. Pongamos la situación. Tú tienes tu arma. Pero vas a ir siempre a punto corriendo. Siempre que te desplaces rápido por el... Oye, macho. Están dando unas cholas que... Vamos. Ni con dinero, tú. Vale. A ver si podemos pillar corta. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y bueno, aquí tenemos el diente de tigre. La verdad que la animación está bastante guay, tío. Me mola. Me mola como queda mucho. De verdad que os digo que me mola muchísimo. Va, a por ellos. Hostia, y me pega la mocha. Madre mía de mi vida. Increíble. Bueno, me mola, eh. La combinación de terror, la verdad es que está bastante guay. Con el cuchillito, el AWP. Vamos. Tres, dos, uno. Bien. ¿Desde dónde? ¿Otro desde main? Oye, que no pillo una racha ni harto bien. A ver si podemos matar una cuchillo. Objetivo, matar una cuchillo. ¡Ay! Va a ir a por ti hasta el infinito. Hasta que te mate a cuchillo. Pero claro, para estrenarlos hay que matar a cuchillo. ¡Oh! Primero, vamos. Madre. Vale, ahora ya tenemos el nuevo. ¡Ojo! Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No, nadie quiere venir a por mí, tío. Es una locura. Nadie quiere venir a por mí. Ojo, eh. ¿Poker? No me lo puedo creer. Yo no soy pokerilla. Oh, puta de la con... Pues nada. No se van a dejar, eh. Está claro. O sea, ven a un tío a cuchillo y es como... ¡Off the kill! Alguien quiere una batalla a cuchillo. ¡Ay! Quería llevármelo yo a cuchillo, tío. Vale, bueno. Tenemos los dos estrenados, amigos. What is happening here? Oh, chavales. Lo voy a dejar por aquí. Hemos visto los dos cuchillitos. Hemos matado con ellos. ¡Hola, chica! Oye, James Hood. Mira, a ver. Ven, te voy a enseñar lo que tú haces, ¿vale? Te lo voy a enseñar porque creo que merece la explicación. Madre mía lo que viene, pero. ¿No lo veis? Eso es normal. Es verdad que me gusta mucho más el diente de tigre. Sé lo que me vais a decir todos. A ver, algunos estaréis de acuerdo con el tradeo. Otros no. Otros amantes del rubí estaréis diciendo ¡Estás loco! Pero es que, de verdad, si me tengo que quitar el rubí en algún momento esperando a que alguien... What? ¿Qué cojo? No entiendo cómo puede ser que la haya dado. Bueno, chavales. Me piro por aquí. Dejo el vídeo. Espero que os haya molado bastante el intercambio. Y lo más importante es que en los próximos vídeos veréis estos cuchillos y diréis ¡Aunos, adiós! Pues ya lo sabéis. Me ha costado esto. Un cuchillo rubí. Tenía muchas ganas de quitármelo porque sé que a la larga eso sube precio, baja, pero al fin y al cabo tienes que encontrar un comprador que le mole. Y por lo menos, pues, esto es lo que tenemos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que en la descripción de este vídeo como siempre tenéis el Steam Club donde podéis conseguir las mejores armas de Counter-Strike. Quizá tanto como esto no, pero podéis conseguir cosas tochas. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!